Paisaje andino Paisaje andino me das inmensa alegría Cuando te camino, cuando te camino a nacer el día Paisaje andino con tus pueblitos, oh Dios divinos Paisaje andino y tus lugares precolombinos Paisaje andino que desde Chile hasta Venezuela Llevaré por siempre, llevaré por siempre sobre tus fronteras Paisaje andino, el cielo vino, paisajito andino Eres mi amigo, paisaje andino Me cautivaste, me enamoraste por los caminos Paisaje andino, el cielo vino, paisajito andino Eres mi amigo, paisaje andino Me cautivaste, me enamoraste por los caminos Paisaje andino Dile a tu cóndor que aquí le espero A remontarme sobre sus alas bajo tu cielo Y admirar entre neblina todo tu hermosura Muy de madrugada, muy de madrugada Desde las alturas Paisaje andino, quiero pintar todos tus colores Paisaje andino, paisaje andino Paisaje andino, con tus agunas y frailejones Paisaje andino, me das inmensa alegría Cuando te camino, cuando te camino Paisaje andino, al nacer el día Paisaje andino, el cielo vino, paisajito andino Eres mi amigo, paisaje andino Paisaje andino, me cautivaste, me enamoraste por los caminos Paisaje andino, el cielo vino, paisajito andino Eres mi amigo, paisaje andino Me cautivaste, me enamoraste por los caminos Te amo, paisaje andino Paisaje andino Gracias.